Después de que los recientes casos penales relacionados con legítima defensa han dado mucho de qué hablar, pues existen lagunas en el tema, ya preparan en el Congreso del Estado una iniciativa para definir de manera más detallada cuándo procede o cómo, sin afectar al ciudadano que está defendiendo su patrimonio. Así lo dio a conocer al diputado local Max Ramírez. Y sobre todo el tema, porque dicen exceso de legítima defensa. ¿Cuándo es exceso de legítima defensa? Cuando es uno contra uno, cuando se meten a tu propiedad, cuando es en tu negocio, cuando traen un arma blanca. O sea, hay que definir muy claro el tema de legítima defensa. En su momento, pues a mí me tocó ver el tema de bulevares, fue en mi distrito, y la realidad es que sin demeritar ahí el tema, pues el maestro se defendió, el profe se defendió. Bueno, si se meten a tu casa, estás con tu familia, pues tú te vas a defender. Precisó que ya se encuentran trabajando para hacer las modificaciones correspondientes en materia penal y la iniciativa pudiera ser presentada en los próximos días, pues sí es urgente y necesario que se establezcan lineamientos en materia de equidad para que se haga justicia. Tuvimos un suceso que pasó en bulevares de legítima defensa, donde el maestro defendió en su propiedad, pero no está regulado, o hay algunas lagunas jurídicas. ¿Cómo decir cuándo es exceso de legítima defensa y cómo no cuando se meten a tu propiedad, o cuando dañan tu negocio, o cuando dañan tu patrimonio? Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque también no podemos irnos al otro extremo, donde cualquier persona que tenga alguna situación en particular, pues la gente tome justicia por su propia mano. Anabel Cordero, VaMás Noticias.